El color de tus ojos, los fuertes me enteres Y solo tengo ganas de ir a verte otra vez Dime que no está prohibido, que eso me animo y te pido Verte sábado a las 10 El color de tus ojos, se rodea la intención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido De rojo o amarillo robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelva en realidad Me gustas tanto y es esto la verdad Me siento emocionada, no sé si te ha pasado Que si no pudieran, debieran regresar domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Si ves que no es un error, si te burlas no hay un ojo Yo solo sé que de ti me enamoré 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 Yo solo sé que de ti me enamoré